Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se... Cultivaron en su infancia el amor por el arte, y este talento germina ahora en la juventud de estas tres jóvenes, que luego de descubrir su pasión por la danza y el canto, decidieron potenciarlo, creando el grupo Contracorriente. La idea de Contracorriente es porque todas tres hacíamos parte del coro, entonces había más niñas, pero nosotras decidimos independizarnos nosotras tres. El nombre Contracorriente nace porque nosotras vamos muy en la... no en la corriente los jóvenes, sino que más bien nos andamos en contra de la corriente, porque qué se esperaría de un joven que cante reggaetón, que todo eso, pero nosotras no. Nosotras nos adueñamos de lo antaño, lo tradicional, lo colombiano. Y nos encanta mucho esta tradición, toda esta música vieja, nos llama mucho la atención y por eso nos decidimos llamar Contracorriente. Y también tiene un significado espiritual. Pues el Papa Francisco, el día que se reunió con la pastoral juvenil en Panamá, él salió y les dijo a los jóvenes, les invitamos a todos los jóvenes a andar en contra de la corriente. Más o menos esto empezó en 2022, 2021. Los ensayos normalmente los hacemos en una de nuestras casas porque todavía no tenemos como un lugar establecido, por decirlo así. Entonces los hacemos en una de nuestras casas mínimo dos días por semana. Ya lo del vestuario, pues ya eso sí corre mucho por nuestra cuenta. Nosotros no tenemos, por decirlo así, apoyo por otras partes, otras instituciones. Entonces más de nuestra cuenta, más de lo que nosotras mismas sacamos. Bueno, lo más bonito es que el arte es expresar todos los sentimientos que uno tiene y llevar todo de una manera distinta a las personas. Pero también a veces lo difícil es que no es tan reconocido. El arte es muy poco valorizado en el mundo. La primera vez que nos presentamos así en un evento fue en el homenaje del maestro Humberto Elías. En un evento, evento, ese fue la primera vez y nos pareció muy interesante porque preparar esas canciones nos llamaba mucho la atención. Estas canciones tan tradicionales a la vez, pero tan inspiradas, tan profundas. Como grupo fomentamos mucho la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, porque son valores que nos hacen más como personas y también nos integran más como grupo. Más que todo, aprender a ser una persona más sociable, porque uno aprende a relacionarse más con las personas de su entorno. También a tener mucho compromiso, porque eso es algo que lleva de mucho compromiso. Para mí, en lo personal, siempre he pensado que el arte me vuelve una persona sensible y me saca de todo lo cotidiano y lo tradicional de la vida. Entonces para mí, en lo personal, me vuelve, me siento a un futuro muy artístico y muy llevado, encaminado a vivir este arte que tengo. Que tan solo se odia lo querido, pero te presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.